¿Qué es lo que le ocurre a la mujer en la etapa de la menopausia? Bien, se produce una serie de cambios hormonales, más concretamente un descenso de los estrógenos. Este descenso produce cambios a nivel fisiológico y corporal en la mujer, lo que hace unas décadas se consideraba como normal y no se trataba, pero hoy en día tenemos estrategias para abordar esta etapa de la vida y que las mujeres lo vivan de la mejor manera posible. Esto requiere conocer primero cuáles son esos cambios y saber cómo podemos contrarrestar de una manera eficaz estos cambios que se producen. ¿Y a qué me refiero? ¿Has notado que a la mujer alrededor de los 50 años empieza a subirle, a aumentar el volumen en la parte del tronco superior, pues el abdomen, los brazos, el pecho? Bien, este aumento de volumen a nivel del tronco superior pues hace que la mujer quiera bajar peso y normalmente se cena menos o nos saltamos alguna comida. Pero estos cambios pueden producir desorden en la dieta y picoteos, lo que puede agravar el problema de aumento de peso. En el menú hemos tenido en cuenta este factor. Por otro lado tenemos un segundo gran frente y es que el descenso en los estrógenos produce una pérdida de hueso. Así que la ingesta de calcio es especialmente importante en esta etapa de la vida.